Vamos en medio con nuestra unidad móvil hasta el Centro Paseño porque se registra una campaña de prevención a propósito de los carnavales. Gira Velasco con el informe. Ya la cuenta regresiva, Denise, de lo que va a ser la fiesta del carnaval aquí en la ciudad de La Paz. La Subalcaldía Centro está llevando adelante campañas de prevención. Estamos justamente con la Secretaria de Desarrollo Social de la Subalcaldía Centro. Secretaria, muy buenas tardes. Es importante prevenir a pocas horas de comenzar el carnaval paseño. Pero claro que sí, a través de las cámaras de Unitel, para nosotros es muy importante dar a la población este mensaje. Es la paz seguro, carnaval seguro. Y nosotros como municipio tenemos la obligación de poder mostrar a toda la población lo que es bueno del carnaval y lo que no. Para nosotros es muy importante, como Subalcaldía Centro, recomendar a todas las personas que se van a divertir en este carnaval que lo hagan de manera responsable y siempre cuidando a la familia. Muchísimas gracias al Subsecretario de Desarrollo de la Subalcaldía Centro. Queremos mostrarle, Denise, un poco de lo que la alcaldía busca reflexionar. Atrás tenemos justamente un vehículo que ha sido siniestrado por un conductor que se encontraba en estado de ebriedad. Y el mensaje es claro, si uno va a consumir bebidas alcohólicas, que lo haga con moderación. Y por supuesto que evite estar al mando de un vehículo para evitar cualquier otro tipo de desastre. El vehículo va a estar en exposición estos días de carnaval, sábado, domingo, lunes y martes, justamente para que la población tome conciencia y evite conducir en estado de ebriedad. ¡Gracias!